Ese tono sobre el dinero que he ganado, ¿qué tiene de malo usarlo como considere apropiado? No es que los deje sin comer. Aunque se lo pregunte, no responde a dónde fue a parar el dinero que debería haber sido para los gastos de nuestra familia. El salario de mi esposo simplemente desapareció. Además, mi esposo también había estado malgastando incluso sumas más grandes de dinero. Cuando lo confronté, desde ese día se encerró en un cuarto pequeño y dejó completamente de hablar. Me preguntaba sola si este sería el fin para nosotros, día tras día. Pero entonces llegó un punto de inflexión cuando mi esposo despertó. Estaba rodeado por mí, nuestros hijos y ambos mis padres y los suyos. Esta vez no te dejaremos escapar. Fue el comienzo de una intervención familiar total. Lo que finalmente obtuve de él fue el nombre de una tienda encantadora. Era un lugar como un café donde chicas jóvenes con uniformes atendían a los clientes. Mi esposo estaba sollozando y llorando. Por supuesto, no hubo piedad. Primero recopilar información y luego emitir un juicio. Enseñémosle que el comportamiento insensato merece un castigo adecuado. Mi nombre es Linda Thompson, estoy en mis primeros 50, habiendo estado casada por casi 22 años. Nuestros hijos son Carter, un estudiante universitario, y Broke, un estudiante de secundaria. Mi esposo, Marshall, ocupa un puesto gerencial en una compañía típica. Después de haberme establecido en la crianza de los hijos, también regresé al trabajo. En mis días más jóvenes, había trabajado a tiempo completo en una empresa de diseño y ahora me han vuelto a contratar para un trabajo de medio tiempo. Charlar con colegas en el trabajo es divertido y es reconfortante ver a nuestros dos hijos crecer. Mi esposo es tranquilo pero sincero, y habíamos tenido días muy pacíficos y agradables. Nunca imaginé que pudiera ocurrir tal incidente. El cambio comenzó cuando mi esposo empezó a evitarme completamente, comiendo por separado, durmiendo en habitaciones diferentes e incluso manteniendo su lavandería separada. De hecho, ahora me doy cuenta de que había señales incluso antes, quizás no quería enfrentarlas porque aún quería creer en mi esposo en algún lugar en lo profundo. Ahora es el momento de dejar de desviar la mirada y comenzar desde la primera señal. Recuerdo la primera vez que sentí que algo estaba mal fue cuando mi esposo comenzó a llegar a casa inusualmente tarde. A menudo llegaba a casa borracho, así que inicialmente pensé que era sólo un aumento en los compromisos sociales, pero pasó un mes, dos meses, tres meses y las noches tardías sólo aumentaron. Era demasiado para atribuirlo sólo a estar ocupado con el trabajo. Por eso decidí preguntarle al respecto. «Cariño, has estado llegando bastante tarde por un tiempo. Pareces estar saliendo a beber, ¿pero qué está pasando?» Le pregunté mientras él se deshacía de su corbata después de llegar a casa. Entonces, mi esposo se detuvo y por alguna razón sus ojos se movieron brevemente. Aclarándose la garganta, respondió en un tono ligeramente irritado, «Bueno, debería poder relajarme un poco, ¿no? Sólo estoy usando mi asignación. Déjame tener mis descansos, ¿no puedo?» Su respuesta cortante me irritó un poco, pero tuve que admitir que tenía un punto válido, considerando que estaba manejando dentro de la pequeña asignación. Quizás debería felicitarlo en su lugar. Aún así, no pude evitar querer decir algo, así que solté un suspiro mezclado con una pequeña queja. Quiero decir, está bien si sólo estás divirtiéndote moderadamente y sin nada especial, «Pero ten cuidado de no beber demasiado, ambos ya no somos tan jóvenes». El solo gruñó, pero la sensación extraña no terminó ahí. Cuando fui a retirar algo de dinero para los gastos de vida, me quedé helada al ver el saldo de la cuenta bancaria de mi esposo. Decenas de miles habían sido retirados múltiples veces sin mi conocimiento. «Oye, cariño, ¿sabes algo sobre estos retiros?» Esa noche confronté a mi esposo con el extracto bancario tan pronto como llegó a casa. Dado que esto era algo nuevo, no pude evitar sospechar de un fraude o transacciones no autorizadas. Me cruzó por la mente que alguien podría estar retirando el salario de mi esposo sin su consentimiento. Sin embargo, su respuesta fue terriblemente irritable. «¿Qué es ese tono?» «Es mi dinero, lo he ganado, así que puedo usarlo como quiera. No es como si estuviéramos luchando por comer. De hecho, no estábamos luchando por comida, de hecho, mi ingreso solo podría cubrir nuestros alimentos». Eso era cierto, pero ser reprendida no me sentaba bien. Después de todo, no lo estaba acosando, solo consideraba la posibilidad de que pudiera ser robado. «No, no es eso, está bien si lo usas». Solo me sorprendió porque pensé que podrían ser esos retiros fraudulentos de los que he oído hablar recientemente. «Si me hubieras dicho que ibas a usarlo, quiero decir, es tu cuenta, pero de ahí salen los gastos de servicios y vida diaria, así que deberías haberme dicho con anticipación. ¿No crees que eso sorprendería a cualquiera?» No pude evitar sonar bastante molesta. Mi esposo frunció el ceño, como si estuviera molesto, chasqueó la lengua en silencio y desvió la mirada. Estaba a punto de decir algo sobre su actitud, pero logré contenerme. «¿Entonces, en qué gastaste el dinero? ¿Adquiriste algo nuevo?» Forcé una sonrisa y pregunté alegremente, pero no obtuve respuesta. Simplemente caminó rápidamente hacia el baño. Sin excusas, sin explicación de en qué se usó el dinero. Dado que los retiros eran del saldo restante en su cuenta, no pude quejarme más allá, pero no era que le estuviera diciendo que no gastara dinero. Solo no quería que causara confusión con acciones secretas. Aún así, la sensación inquietante persistió. ¿Podrían sus regresos tardíos estar relacionados con cómo estaba gastando el dinero durante las horas que no estaba en casa? No pude evitar preguntarme qué estaría haciendo. Al día siguiente, mi esposo no volvió a casa a cenar otra vez. Cuando desahogué mi frustración con Carter y Broke en la mesa de la cena, los niños parecieron despreocupados y dijeron, «Deja que papá también tenga su libertad, mamá. Tú sales a almorzar y cosas así, ¿verdad? Es solo un momento diferente para divertirse». Carter continuó sin detener su comida y Broke añadió, «Papá trabaja todo el día y solo puede divertirse de noche, ¿verdad? No llega a casa borracho ni nada, así que si es solo un pasatiempo normal, ¿por qué no dejarlo pasar?». Escucharlos hablar así me hizo sentir como si no tuviera aliados, lo cual fue frustrante. Pero al reflexionar, mi esposo siempre había sido un padre devoto para nuestra familia. De hecho, los niños tenían un punto. Aunque todavía estaba molesta, cambié de tema y terminé la conversación. Mientras lavaba los platos después de la cena, me calmé gradualmente. El dinero que mi esposo retiró fue alrededor de 400 a 500 dólares cada vez, y ocurrió una o dos veces al mes. No es una cantidad pequeña para gastar en hobbies, pero tal vez no sea demasiado excesivo si es solo una vez al mes. Desearía que lo hubiera discutido conmigo, pero probablemente habría objetado si lo hubiera hecho. Soy del tipo que dice lo que piensa, a diferencia de mi esposo, que es más pasivo y tímido. No podía aceptar naturalmente que él gastara dinero en sí mismo como lo hacían mis hijos, incluso si él hubiera sugerido valientemente discutir el gasto. Es probable que él esperara eso después de todos estos años. Quizás por eso tomó medidas drásticas. Es doloroso pensar que quizás lo he acorralado hasta el punto de que no puede decir nada. Sin embargo, al día siguiente descarté rápidamente cualquier autorreproche. Me di cuenta de que los retiros no solo provenían de su salario regular, sino también de nuestra cuenta de ahorros. La cuenta había sido vaciada de 40 mil pesos. Estaba furiosa. ¿Qué demonios? Cancelaste la cuenta de ahorros sin consultar. Eso era para la educación de Broke. ¿Qué vamos a hacer ahora? Broke estaba sollozando detrás de mí. Era comprensible. Sin ese dinero, ella comenzaría su vida universitaria sin un centavo. Tal vez podría cubrir las tasas de inscripción con mis ahorros, pero tendríamos que recortar significativamente en todo, incluyendo donde viviría y sus electrodomésticos. Quería que viviera en algún lugar decente porque estaría sola, y ahora todo estaba arruinado. Aunque estaba furiosa, mi esposo simplemente se encogió de hombros y permaneció en silencio. Esto es increíble. ¿En qué gastaste 40 mil pesos? Quedarte en silencio no hará que esto desaparezca, gritó Carter, y solo entonces mi esposo mostró signos de estar conmovido. Miró a su alrededor nerviosamente y se mordió el labio, pareciendo una víctima. Esto no es broma. La cuenta de ahorros estaba financiada por ambos, cada uno contribuyendo con 20 mil pesos. Tal vez no sea legalmente punible porque somos familia, pero para mí, se siente como si estuviera completamente en el ámbito del robo. Voy a recuperar mis 20 mil pesos, eso es seguro, dije esto con una ira contenida. Mi esposo me miró con una expresión de sorpresa. Esa noche, no durmió en nuestro dormitorio, sino en una pequeña habitación tradicional que usualmente usamos para almacenar cosas. Al día siguiente, trasladó sus trajes y otras pertenencias allí. En esa habitación, dejó de comer con la familia por completo, saliendo de la casa en silencio y regresando sin decir una palabra. Sus tiempos de retorno se volvieron más tardíos, a menudo no hasta la mañana. En casa, se recluyó a la pequeña habitación, manejando sus comidas con comida para llevar o comida rápida. Ya ni siquiera hacía su lavandería en casa, tal vez usaba una lavandería. Estábamos esencialmente separados dentro de la casa. No hubo avance sobre la devolución del dinero mal utilizado. La palabra divorcio comenzó a titilar en mi mente. Esto continuó durante tres semanas, hasta que una medianoche, cuando desperté por el sonido de mi esposo llegando a casa, me quedé escuchando atentamente el sonido del agua, probablemente él preparando algo para comer en la cocina. Inicialmente salía a hablar cada vez que escuchaba ruidos, pero cada vez que veía mi cara, él lo huía de nuevo a su habitación o dejaba la casa hasta el día siguiente. Estaba pensando en emboscarlo en la habitación en la que se estaba escondiendo cuando sucedió. De repente, hubo un fuerte golpe. Después de eso, más sonidos de golpes y estruendos que me hicieron contener la respiración. Mientras sostenía mi respiración, preguntándome qué estaba pasando, de repente se quedó en silencio. Cautelosamente, me acerqué de puntillas hacia la cocina. Mi esposo estaba tirado en el suelo, retorciéndose de dolor. Al ver sus manos en la garganta, me di cuenta de que podría haberse atragantado con algo. Toqué su hombro, pero no hubo respuesta. Encendiendo la luz, vi que su cara estaba tornándose un terrible tono de rojo-púrpura. Casi en pánico, grité y llamé a los niños. Carter, Broke, despierten, ayuden. Mientras mi esposo estaba apenas consciente, seguí golpeándole la espalda y llamé a una ambulancia. Cuando llegó la ambulancia, había perdido aún más respuesta. Los paramédicos le golpearon fuerte la espalda, pero nada salió. Estaba aterrorizada hasta que llegamos al hospital. Olvidando la guerra fría y el dinero mal usado, sólo rezaba porque sobreviviera. Afortunadamente, mi esposo se recuperó. Resultó que la causa había sido un pedazo de pan que se había tragado entero. Afortunadamente, su vida no estaba en peligro y lograron extraer los pequeños objetos extraños. Así que eso estaba resuelto. El verdadero problema yacía en otro lugar. ¿Por qué? ¿Qué diablo se está pasando? El doctor que lo examinó se sorprendió al abrir su camisa de vestir. Había palabras escritas por todo su cuerpo con lo que parecía un marcador permanente. Las letras redondas y lindas decían cosas como «Vuelve pronto y te quiero», junto con lo que parecían ser firmas. Algunas estaban desvaneciéndose y otras parecían bastante nuevas. Me pregunto por qué escribió tanto así. El médico de mediana edad temblaba ligeramente, probablemente tratando de reprimir una risa. Era tan embarazoso que instintivamente cubrí mi cara y miré hacia el cielo. Cuando mi esposo despertó, estaba rodeado por mí, nuestros hijos y ambos nuestros padres e en más. ¿Qué es todo eso de las escrituras? ¿Quién lo escribió? Lo que finalmente obtuvimos de él fue que se trataba del nombre de un club nocturno. Una investigación adicional reveló que era un lugar donde chicas jóvenes con uniformes atienden a los clientes. Parece que en este lugar puedes tomarte fotos instantáneas con las chicas, conocidas como Polaroids, y cada foto cuesta más de 10 pesos, lo cual fue bastante impactante escuchar. Yo escribí esto. Quería mantener la caligrafía de la chica que me gusta en mi cuerpo, mi esposo, asediado por toda la familia. Soy yo soy respondió con lágrimas. Hay una cultura en ese club donde las chicas escriben mensajes en las polaroids y él había copiado la caligrafía de su chica favorita en su cuerpo. Incluso tenía días en los que sólo se lavaba el cabello para evitar lavarse las escrituras al ducharse. Cuanto más confesaba, más impactantemente claro se volvía todo. Mirando de cerca, los garabatos estaban sólo en sus brazos, estómago y pecho, sin nada en su espalda. Dando un paso audaz, le pedí que bajara los pantalones y encontré escrituras en sus muslos y pantorrillas también. Su mano derecha, con la que escribe, no tenía nada y todas las escrituras estaban en lugares fáciles de alcanzar por el mismo. De hecho, parecía como si el mismo las hubiera escrito. Después de esto, mis hijos y yo dejamos los cuidados y diversos procedimientos respecto a mi esposo a cargo de nuestros enloas y corrimos a casa. Necesitábamos revisar sus pertenencias. Tenemos que asegurarnos de que no haya dilapidado más. «Esto es como una infidelidad. Traicionar a mamá es imperdonable», exclamó Broke con voz aguda. Incluso yo estaba sorprendida por la cara enojada de Broke, normalmente gentil. Carter ya había comenzado a horgar en la bolsa y los bolsillos del abrigo de mi esposo. Cuando abrimos una maleta que había escondido, estaba llena de una enorme cantidad de Polaroids. Solo estimando el costo de cada foto, parecía que al menos once mil pesos se habían esfumado. En algunas de las Polaroids, las escrituras coincidían casi exactamente con el marcador en el cuerpo de mi esposo. Parecía que realmente las había copiado el mismo de las Polaroids. Era tan desconcertante que tuve que sostenerme la cabeza. ¿Se considera esto como engaño? Podría ser que las chicas del club solo estén haciendo su trabajo. Él parece bastante enamorado, pero no hay rastro de ningún contacto personal. A mis palabras, Carter cruzó los brazos y reflexionó pensativamente. Parecía estar revisando rápidamente el sitio web del club y luego asintió mientras buscaba algo más. Mamá, revisé las reseñas en el tablón de mensajes. Este club prohíbe el contacto personal y no permite ningún tipo de interacción romántica. También tiene la dirección y los nombres de los miembros del personal. La dirección no está muy lejos y parece que Hallie, la favorita de papá, está allí hoy. Decidí dar un paso audaz y visitar el club por mí misma, con Carter acompañándome. Nos acercamos nerviosamente al establecimiento. Bienvenidos, nos saludaron las jóvenes con voces dulces y sonrisas perfectas, todas ubicadas detrás del mostrador, excepto cuando entregaban pedidos. No se acercaban al lado de los clientes para atender, aunque se podía hablar a través del mostrador. No había servicio de sentarse al lado de los clientes. Parecía un lugar genuinamente sano, según lo que escuché del personal y otros clientes. Incluso la escena del bar por la noche no cambia mucho en atmósfera cuando se convierte en un bar, la única diferencia es que se añade alcohol a las bebidas. Carter y yo nos sentamos en un rincón, observando discretamente. Luego, con cierta excitación, decidí acercarme al mostrador para hablar con una de las empleadas. —¿Hola, está Hallie hoy? —pregunté intentando sonar casual. —Sí, Hallie está en su turno hoy. —¿Desea que la llame? —respondió la joven con una sonrisa amable. Asentí, y unos momentos después, una chica de cabello castaño claro y una sonrisa radiante se acercó. Era Hallie. Aunque estaba nerviosa, me presenté y le expliqué por qué estaba allí. Le mostré las fotos de las Polaroids y le pregunté si podía confirmar que las escrituras eran suyas. Hallie miró las fotos con una expresión de sorpresa y luego asintió lentamente. —Sí, estas son mías. Es parte de nuestro servicio escribir mensajes personalizados en las Paul Heroics para los clientes. Pero siempre dentro del contexto del club, nada fuera de aquí. Lo siento si esto ha causado algún problema. Sus palabras fueron cuidadosas y respetuosas. Carter, que había estado escuchando, finalmente habló. —Entiendo que esto es parte del servicio aquí, pero podría decirnos si mi padre, digo, el cliente, mostró algún comportamiento que pareciera más personal que lo habitual aquí. Hallie hizo una pausa antes de responder. Su padre es muy amable y siempre respeta nuestras reglas. Nunca intentó nada inapropiado. De hecho, es uno de nuestros clientes más respetuosos. Aunque sus palabras eran un alivio, también planteaban más preguntas sobre la motivación de mi esposo para actuar de esta manera y la naturaleza de su conexión con el lugar. Decidimos volver a casa con más preguntas que respuestas, pero con una nueva perspectiva sobre la situación. Al llegar a casa, encontré a mi esposo esperándonos en la sala. Parecía cansado pero dispuesto a hablar. Nos sentamos todos juntos y comenzó a explicar más sobre sus visitas al club y su fascinación con la atmósfera y la atención que recibía. Era claro que buscaba un escape, una forma de sentirse valorado y atendido, algo que quizás sentía que faltaba en su vida cotidiana. Esta conversación fue el comienzo de un largo proceso de reconciliación y comprensión. Sabía que tomaría tiempo y esfuerzo de ambos lados para reconstruir la confianza y sanar nuestra relación. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que había esperanza para nosotros, una oportunidad de crecer juntos y comprender mejor nuestras necesidades y deseos individuales. Disculpe, soy Linda y soy la esposa de Marshall. ¿Está Hallie aquí? Quería hablar sobre Marshall. Tan pronto como mencioné el nombre de mi esposo, el rostro de Hallie se tensó momentáneamente. Carter y yo fuimos llevados a un rincón donde era más difícil que otros clientes nos escucharan mientras orbíamos un jugo de naranja sobrevalorado. Conversé con la chica favorita de mi esposo, sí, él a menudo compra Pauleroids y deja buenas propinas, por lo que es considerado un buen cliente. Mi esposo era conocido por gastar generosamente, lo cual era bien recibido por el establecimiento porque aumentaba sus ingresos. Sin embargo, una nueva empleada que había sido transferida de otro lugar lo reconoció y mencionó que había sido prohibido en otro club por ser demasiado pegajoso con los empleados. Él había causado problemas allí también, dañando propiedad cuando fue rechazado y casi involucrando a la policía antes de resolver el asunto pagando los daños. ¿Podría haber sido alrededor de agosto? Mencioné el momento en que Marshall había sacado dinero secretamente del fondo universitario de Broke. Algunas chicas susurraron en el fondo y Hallie nos asintió, confirmando mi sospecha. Así que necesitaba dinero por eso. Se había impuesto egoístamente sus deseos sobre alguien desinteresado y ahora estaba pagando por sus problemas autoinfligidos usando fondos destinados al futuro de su amada hija. Imperdonable. No mucho después de que me enteré de los problemas en la otra tienda, me pidió información de contacto personal. Nuestra tienda lo prohíbe y realmente me asustó, así que me negué. Desde entonces, toda la tienda había estado alerta, marcándolo como un cliente a vigilar. La decepción y la vergüenza vinieron acompañadas de un creciente enojo dentro de mí. Deseaba poder traer a mi esposo aquí ahora mismo y hacer que se disculpara con la tienda por todos los problemas que causó. Fue entonces cuando sucedió. Aléjate de Hallie, Hallie, estoy aquí para salvarte. De repente, una voz alta nos interrumpió y Marshall se apresuró hacia nuestra mesa. Probablemente se pensaba a sí mismo como algún tipo de héroe, sin embargo, su amada Hallie gritó y se escondió detrás de otros miembros del personal. Los ojos de Marshall estaban inyectados en sangre de furia, pero cuando notó a Carter, se congeló en Sok. Tal vez no había visto a Carter ya que estaba más cerca de la salida. Mientras tanto, Carter miraba con una mirada carente de toda luz, observando el espectáculo decepcionante de su padre. «Gerente, por favor, ayuda, él está aquí», Hallie pidió ayuda en un susurro agudo a alguien detrás del mostrador. Marshall me lanzó una mirada furiosa, pero probablemente de quien Hallie realmente quería ser salvada era de él. Como evidencia, cada vez que Marshall intentaba acercarse, Hallie se retraía y huía más adentro de la tienda. Marshall se quedó parado, congelado, impactado por la reacción de Hallie. «Estaba tratando de divorciarme para poder casarme contigo», murmuró él en un aturdimiento. La audacia de sus palabras casi me hizo agarrarlo del cuello. Justo entonces, Carter me detuvo y rápidamente sacó su teléfono para hacer algo. Marshall tambaleándose tras Hallie mientras ella huía detrás del mostrador, aún hablando, «Traté con fuerza, si pudiera divorciarme, tendría dinero y luego podría darte la boda de tus sueños». Al momento siguiente, varias chicas soltaron un grito de «sock y asco», con exclamaciones de «crece», y esto no tiene sentido, algunas incluso comenzaron a reír y yo me alejé. No estaba molesta porque mi esposo se había enamorado de otra mujer y quería un divorcio. Lo que me decepcionaba era darme cuenta de que había casado con un hombre que confundía la cortesía profesional con afecto genuino y no lo había notado durante más de veinte años. Era como si confundiera la sonrisa obligatoria del servicio al cliente con interés romántico. Además, si había encontrado a otra persona, debería haber presentado él mismo la solicitud de divorcio en lugar de intentar manipularme. «Lo siento, esto debe ser muy duro para ti, pero para mí es estrictamente negocio». «Realmente no tengo ninguna interacción personal con él y eso realmente me molesta», dijo Halley de manera fría, revelando su profundo desdén por mi esposo. Al ver la reacción de Halley, los ojos de Marshall se agrandaron. Luego, en el siguiente instante, agarró un vaso de un cliente cercano y lo estrelló en el suelo. «¡Maldita sea!» Se hubo en sí como se rascaba la cabeza eran completamente distintos del hombre tranquilo que yo había conocido. Mientras sentía escalofríos por su cambio repentino, varios empleados del establecimiento se apresuraron y lo empujaron fuera de lugar. Me apresuré a disculparme con todos y, de manera irónica, el cliente cuyo vaso había sido tomado terminó consolándome. «Mamá, atrapamos a papá, vámonos a casa, los abuelos nos están esperando». Carter, que de alguna manera había salido fuera con Marshall, me llamó sin aliento. Pagué rápidamente y seguí a Carter hacia el carro. En el trayecto de regreso, Carter y yo nos sentamos en la parte trasera, a cada lado de Marshall, para evitar que escapara. Había tanto que quería decir, pero por respeto al conductor, me mantuve en silencio. Carter también mantuvo su boca cerrada, solo los sollozos de Marshall llenaban el carro. La mirada del conductor a través del espejo retrovisor se sentía dolorosa. En ese momento, mi mente estaba completamente dominada por pensamientos de divorcio. Antes de venir al club, todavía tenía dudas, pero ahora estaba ansiosa por apresurarme a la corte. Cuando llegamos a casa, Broke y ambos nuestros padres estaban esperando. Hicimos que Marshall se sentara en una silla. Broke fue la primera en hablar. «He contado a todos cómo usaste mis ahorros universitarios y todos esos garabatos espeluznantes por todas partes son demasiado». Ella miró a Marshall sin intentar ocultar sus ojos llenos de lágrimas. «Todos los abuelos de ambos lados adoran absolutamente a sus nietos, incapaces de ayudarse a sí mismos. Incluso mis suegros, al sopesar su afecto entre su hijo y su nieta, parecían favorecer abrumadoramente a la nieta, lanzando miradas severas a Marshall. «Mamá, ¿vas a divorciarte de él?». «Incluso si no lo haces, quiero cortar lazos con este tipo», me preguntó Broke. Por este tipo, por supuesto, se refería a Marshall. Asentí con cansancio mientras Marshall emitía un sonido que parecía preguntar. ¿Realmente aún podía creer que podría ser perdonado? «Yo también», dijo Carter secamente, volviendo la cara. Se negaba incluso a mirar a Marshall, habiendo estado conmigo en el club para escuchar todo de primera mano. Carter probablemente estaba aún más desilusionado con Marshall que Broke. «Por supuesto que me estoy divorciando, ya no es posible». Marshall era considerado bastante peligroso en el club también. Había sido prohibido en otros lugares y en un momento casi causa un incidente policial. Usó los ahorros universitarios de Broke para un acuerdo de tamaño que escapó de los padres de ambas familias. Mi suegra cubrió silenciosamente sus ojos y comenzó a llorar. «Como madre, comprendo el sentimiento. Si mi propio hijo terminara así, probablemente lloraría también». Marshall temblaba y miraba repetidamente a Carter y Broke, sus labios temblorosos. «¿Realmente ambos van a ponerse del lado de Linda?» «Linda, ¿realmente estás diciendo que quieres divorciarte de mí?» Los sonidos combinados de Jade Carter, Broke y yo se superpusieron. Marshall miró alrededor nuevamente y palideció. Finalmente se dio cuenta de las miradas gélidas de los tres. «Lo siento, no lo haré de nuevo, lo siento», sollozaba Marshall, pero nadie le ofreció una palabra amable. Carter chasqueó la lengua, Broke miraba a Marshall con respiraciones ásperas, y yo, calmadamente, comenzaba a discutir lo que se necesitaba hacer sobre el divorcio con mis padres y suegros. «De ahora en adelante, nos comunicaremos a través de un abogado. La casa está a su nombre, así que nos mudaremos, pero podría tomar algo de tiempo. No puedo soportar estar en la misma casa con él durante ese tiempo. Marshall, ¿podrías quedarte en un hotel?» Mientras hablaba, Marshall continuó llorando. De repente, se levantó y se aferró a las piernas de mi hija. Broke gritó y lo pateó para alejarlo. «Asqueroso», me ensució con su moco. «Desagradable, ¿cómo puede este tipo ser mi padre?» Carter, por otro lado, tenía una mirada que podría titularse «Esto es desesperación» y mantuvo su vista en el suelo. Aunque mis hijos son extraños para mí, si cortamos lazos, es lamentable que tengan que compartir la sangre de Marshall. Me resolví a ser más fuerte que nunca por ellos. Nos mudamos temporalmente a la casa de mis padres. Era una casa acogedora, perfecta para una pareja anciana, pero un poco apretada para nosotros. Pero era solo hasta que Marshall se mudara. Dos días después, recibimos una llamada de mis suegros. Marshall se había mudado a la casa de sus padres, así que recibimos un mensaje de que los niños y yo podríamos quedarnos en nuestra casa original hasta que se volvieran independientes. Expresé mi gratitud a mi suegro, quien habló con un tono sombrío, y mis hijos y yo regresamos a nuestro hogar familiar. Una semana después de que nuestro divorcio se finalizara, Marshall, sin arrepentirse como siempre, apareció nuevamente en el club donde trabajaba Hally. «Marshall, ya no eres bienvenido aquí. Si insistes, tendremos que llamar a la policía», le dijo un miembro del personal de forma tajante a mi exesposo, rechazado en la puerta. Marshall perdió los estribos y causó una escena fuera del club. Rompió un cartel y parte de la puerta, lo que resultó en que se llamara a la policía. Esta vez también terminó en un acuerdo, pero tuvo que gastar una parte significativa de sus menguantes ahorros. Debido a su comportamiento pasado, parecía que había sido incluido en una lista negra, ya que ahora le rechazaban el acceso desde el principio en otros establecimientos. Resultó que Hally, por quien Marshall había estado obsesionado, en realidad tenía un novio y había dejado el club para casarse. La revelación de que Hally ya no estaba disponible impactó profundamente a Marshall, ya que no había dejado ir su obsesión por ella. Incluso intentó hablar directamente con Hally y rastrear su hogar, pero, como era de esperar, fue denunciado a la policía nuevamente por acoso y fue advertido severamente. Entonces, Marshall lo perdió todo. Aunque no fue procesado, las noticias de sus acciones llegaron a su compañía, obligándolo a renunciar. Habiendo perdido a su familia, cualquier oportunidad con Hally, su trabajo y sus finanzas, Marshall ahora está lleno de remordimientos y afirma estar profundamente reflexivo. En medio de este lío, intenta persuadirme de que vuelva a estar juntos con él. Me pilló desprevenida caminando a casa desde la tienda y me emboscó cerca de nuestra casa. Me equivoqué, por favor perdóname, imploraba, un desastre de lágrimas y mocos, intentando aferrarse a mí, lo que me hizo huir apresuradamente. Una reunión está fuera de cuestión. Incluso podría ir a rezar por una separación definitiva. Logré escapar y me precipité hacia la casa, cerrando la puerta con llave. Fue un poco aterrador, ya que se quedó frente a la casa durante mucho tiempo, pero afortunadamente Carter estaba en casa y prometió protegerme. Incluso tuvimos que llamar a mis suegros para que vinieran a buscarlo. No hay absolutamente ninguna posibilidad de reconciliación. Toda comunicación se llevará a cabo a través de mi abogado a partir de ahora. Si esto continúa, buscaré una orden de restricción. No vuelvas nunca más a nuestra casa, declaré desde detrás de Carter, quien se situó protectoramente delante de mí. Marshall fue llevado en el coche de sus padres, continuando con sus sollozos y arrugando la cara. No podía evitar preguntarme cómo alguien a quien me casé pensando que era un hombre común podría resultar ser así. No es tu culpa, mamá. La gente cambia, solo piensa en él como un monstruo que fingía ser humano. Me consoló Carter, no solo en sus esfuerzos, ya que Broke también ofreció consuelo cuando llegó a casa. Inmediatamente comenzamos a planear mudarnos a un nuevo lugar, uno donde Marshall no supiera dónde encontrarnos, apuntando a una vida pacífica. Por ahora, quedémonos en un alquiler familiar hasta que Broke y Carter se muden por su cuenta, consideré. Broke estaría dejando el hogar pronto para ir a la universidad, y Carter planeaba vivir solo en la ciudad después de graduarse. Antes vivíamos en una casa, pero tal vez era hora de elegir un lugar más pequeño. La semana siguiente, con ayuda de un abogado, decidí que exigir de Marshall en la división de bienes, la devolución de los 220 mil pesos contribuidos a nuestro depósito fijo. También decidí obtener manutención para mis hijos. Medio año después, la mayoría de mis demandas fueron satisfechas según lo acordado. La devolución de 20 mil pesos impactó significativamente a Marshall, ya que tuvo que pedir dinero prestado a familiares y trabajar en múltiples empleos, incluyendo trabajo diurno, para llegar a fin de mes. Mis hijos y yo nos habíamos mudado y comenzado una vida en condominio como trío. La larga prueba había terminado finalmente. El día que nos mudamos, celebré la resolución con mis hijos con una celebración modesta, solo una comida en un restaurante elegante. Se sentía extraordinariamente deliciosa, quizás debido a la ligereza en nuestros corazones. Con Broke preparándose para dejar el hogar para la universidad en unos meses, cualquier comida familiar fuera se convirtió en una ocasión preciada. Realmente deseo atesorar estos momentos preciosos. Esa noche, Carter se me acercó y dijo, «Mamá, lamento haber dicho que estaba bien dejar a papá tener su libertad cuando comenzó a gastar dinero de manera imprudente. Si no lo hubiera ignorado entonces, quizás podríamos haber resuelto esto antes». «Tenías razón, lo siento». Había pensado que él estaba tomando las cosas demasiado a la ligera, pero parece que Carter había estado pensando profundamente en ello después de todo. Ver el crecimiento de mi hijo me hizo tan feliz que no me importó que no me hubiera apoyado antes. Inspirada por el comportamiento de Carter, Broke me empujó el brazo. Siento lo mismo que Carter. Lo siento, mamá. Quiero decir, ese tipo, él todavía no ha devuelto todo el dinero que usó, ¿verdad? Si ir a la universidad se pone difícil, no lo ocultes, dímelo. Lo ganaré yo misma. Las palabras de Broke fueron reconfortantes, lejos de la niña gentil pero tímida que pensé que era. Ambos habían crecido verdaderamente. Conocer a estos niños fue indudablemente un tesoro, incluso con tal exesposo. No puedo evitar sentirme agradecida por eso. No te preocupes por el dinero, está realmente bien. Carter y Broke, ambos se han vuelto tan responsables sin que me diera cuenta. Las lágrimas se acumularon en mis ojos y ambos niños me abrazaron desde los lados. Sentí firmemente que la felicidad estaba justo aquí con nosotros. Han pasado cinco años desde ese incidente. Después de graduarse de la universidad, Carter sorprendentemente inició una empresa con sus pares de edad. También se mudó por su cuenta, trabajando duro en una posición responsable dentro de su vibrante empresa joven. Broke se fue a la universidad como estaba planeado, dejando nuestro pueblo natal. Está ocupada con trabajos de medio tiempo pero disfruta de su vida diaria en la universidad. Yo continúo con mi trabajo a tiempo parcial, viviendo tranquila. Nuestro nuevo hogar es un apartamento de tamaño modesto. Recientemente, he comenzado a ir al gimnasio, disfrutando de mi nueva vida en solitario al máximo. Estoy comprometida a mantenerme activa para disfrutar de la vida de manera saludable. Aunque me gustaría decir que todo es perfecto, hay solo una preocupación. Entablar amistad con mis compañeros del gimnasio ha llevado a salidas frecuentes para comidas ligeras o dulces después de hacer ejercicio. Temo estar comiendo más de lo que estoy quemando, sintiéndome un poco más rellenita en lugar de más delgada, pero es muy divertido. Me gusta creer que es bueno tanto para mi mente como para mi cuerpo. Este es el inicio de una fase más ligera y libre de mi vida. Mis hijos y yo hemos aprendido mucho de esta experiencia, y mientras miramos hacia el futuro, parece más brillante que nunca. Ahora, cada encuentro, cada risa compartida es un tesoro que atesoramos profundamente. Nuestra relación se ha fortalecido y somos más unidos que nunca. La adversidad nos ha enseñado la importancia de la resiliencia y la autodependencia. Ahora, con cada nuevo día, nos esforzamos por vivir con intención y agradecimiento, valorando las pequeñas alegrías y las grandes victorias por igual. Y aunque el camino fue ardo, los desafíos nos moldearon en una familia más fuerte y más sabia. Por último, estoy contemplando escribir un libro sobre nuestra experiencia, con la esperanza de inspirar a otros que podrían estar enfrentando situaciones similares. Que sepan que no están solos y que, con coraje y apoyo, es posible superar incluso las pruebas más difíciles. Este proyecto me emociona y me da un nuevo propósito, añadiendo otra capa de significado a mi viaje de vida. A medida que escribo cada página, no sólo documentaré nuestra historia, sino también el proceso de curación que hemos experimentado como familia. Mirando hacia atrás, aunque los momentos fueron dolorosos, estoy agradecida por el crecimiento que trajeron. Y ahora, hacia adelante, con esperanza y optimismo, seguimos adelante, abrazando cada nuevo día con corazones abiertos y espíritus indomables.